Si yo aquí en la Santiago, a la independencia de acá, usted se entiende Prende la maría verde marihuana Aquí no hay ley seca, vamos por las guamas Y que se armen corto lo que se va a hacer Bien prendidos como se debe sobre loco prenda ser Prende la maría verde marihuana Aquí no hay ley seca, vamos por las guamas Y que se armen corto lo que se va a hacer Bien prendidos como se debe sobre loco prenda ser No dejo ni chorar por ahí, se rumora, dicen las señoras que somos Puro marihuana y que siempre apestamos el área por donde pasamos No digo que no, posta que le miento, se me nota en la mirada y aliento Juro tufazo, cargo al cien por ciento, dos tres alucine, diario me aviento Siempre con mi mala facha, me tallan por ahí Que si trabajo, que si me drogo, que le valga verga Que si esto, que si el otro, a poste caray Mientras me andan tirando rollo ando prendiendo un fly Crecí con la banda que nunca se aguita Prendiendo la vela a tu nieta abuelita Como que ñoños y tuyas abritas que andamos zumbando con puras rolitas Del reino hasta barras con toda la clica Que el rico y el soy, respeto y pa' arriba que se forjen otros y uno se termina Que con puro loco me junto en la esquina Que si estoy mal o el coco a mi me patina Name carnal, por acá todo normal Siempre he sido señalado por andar de criminal El inicial es la casa que apuesta La vecina se queja porque afuera apesta Y es que a mis homies los miras de cotorreo aunque era ley seca Volpes a la mala entre tu ceja Porque aquí pierde que sea pendeja Las peores traiciones son de quien te abrazo a la mano de estrecha Sin pelos en la lengua, directo a la flecha Sale la verdad después de la sospecha Se juntaron los perros que saben y no hay quien nos apague la mecha Y fúmese, sobrescomi pa' seré Rompiendo sus medias al igual que esa ley Ey, wey, barras y Monterrey Aún sin un peso viviéndola como rey Y que pues, como la ves, los bailo en la cancha y no soy el número 10 Extraño su piel, se acabó la miel y termino ahogado en THC Y a veces no sé qué hacer Eh, 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 pero haciendo mi hip hop con estos tipos me vas a ver Que trampa, haciendo ruido que este sonido los estampa Que pasa, si estos locos aquí fácilmente los arrasan Puro corte fino na' más pa' que se den grasa Se destrampa, la mente pues por acá en el under siempre se acampa Con el ampa, vamos subiendo la rampa Pa' arrasar y no to' en el mapa De esta masacre ya nadie se escapa Vamos a ver bales, te vuelan a la tapa La puta chupa te deja calaca Haciendo desmadre la mera, matraca 24-7 diki nos aplaca Perros de guerra sobre pros atacan Piense que la aplican pero no sabe que tranza Ni más ni menos, solo lo que marca la pinche balanza, avanza Avalancha de rimas que va de chingazo, sabes como un borrazo Pa' agarrar vuelo macizo porque es difícil y en esto me desfazo Su paz y salvo y por más y más El movimiento no lo puedo desparar Vamos humigando las calles tanto que este material ya les pondrá a alucinar Hey dale rec, microphone check Se armen corto es lo que se va a hacer Bien prendido es como se debe Sobre loco prendase Y en el Y en el